¿Quiere ganar? Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 8 de agosto del año 2024. Gánate un espectacular NMAS 155. Participa comprando chance millonario en los puntos de venta récord. La suerte es sobre ruedas. Conoce más en www.record.com.co. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos la transmisión del sorteo 12.267, el número ganador de la noche de ayer, 66.60. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinoano Cheyla León de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente costadas y certificadas por todos los organismos de control. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.record.com.co. Las balotas se han detenido. El número 2, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 2, tercera balota. El número 8, en la cuarta balota. 2, 5, 2, 8. 25, 28 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo del Sinoano. En la ciudad de Santa Marta y en todo el departamento del Magdalena. Juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Esta es la oportunidad.